Siempre escuchando distintas posiciones sobre un asunto y con miras a encontrar soluciones. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, él es el señor Gregorio Afonso, Secretario de Asuntos Académicos de la Universidad Central de Venezuela, de la Asociación de Profesores Universitarios. Le damos la bienvenida a este espacio, pues las demandas de los profesores de la Universidad Central de Venezuela y de profesores universitarios de distintas universidades, centros de estudio en todo el país, pues no han cesado las demandas por la derogación del instructivo ONAPRE, así como otras demandas que han venido presentando en cada una de las movilizaciones que se han venido realizando. Este martes se realizaba también una quizá la más numerosa entre las que hemos visto durante los últimos días. Le damos la bienvenida a Argumentos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos están viendo en este momento. Bien, las movilizaciones no han cesado por parte de los profesores universitarios, de trabajadores del sector público, en contra del instructivo ONAPRE. Quisiéramos conocer, pues desde su visión, hasta los momentos, estas demandas, estas luchas que han venido realizando en las calles, estas protestas, manifestaciones, que, digamos, resultados han obtenido. Pues algunos celebraban, por ejemplo, el tema del pago del bono vacacional. Sin embargo, sabemos que queda, pues todo un camino de deudas pendientes por resolver. Bueno, sí, en primer lugar, las manifestaciones no han cesado porque no ha cesado la violación a nuestros derechos laborales. Mientras exista esa realidad, las manifestaciones de algún modo van a continuar. Sí, efectivamente, hace una semana el sector educativo en general, el universitario, básica, media y diversificada, obtuvimos lo que nosotros hemos denominado una victoria parcial. El Ejecutivo Nacional firmó un acta con federaciones que le son afines, en federaciones sindicales, señalando que nuestro bono vacacional, que en el caso de los universitarios son 105 días de salario integral, que no es un ingreso que utilicemos para vacacionar ni para recrearnos, sino simplemente es un ingreso para resolver asuntos pendientes. Un tratamiento de medicina crónica por algunos meses, algún arreglo impostergable en la casa, alguna deuda que saldar. Bueno, eso que estábamos esperando se firmó en un acta que se nos iba a pagar en cuatro partes, en cómodas y olvidadizas cuotas. Tres partes, que cada una de 10 días de esos 105 iban a ser en el 2022 y el 75 restante en el 2023. Bueno, algo absolutamente inaudito, inaceptable, hasta incomprensible. Claro. Bueno, hubo movilizaciones muy importantes. En el caso de Caracas, el 4 y el 11 de agosto, multitudinarias en el centro de la ciudad. El 9 hubo una toma de la principal autopista de la capital reclamando eso. Pero además, 60 municipios en ambas fechas, el 4 y el 11, pro sectorial, porque transversaliza a toda la administración pública, 60 municipios y 19 estados. Obviamente, el Ejecutivo Nacional, que tiene muchos mejores mecanismos que nosotros para medir la respuesta de la gente, porque tiene los organismos de inteligencia, tiene todo el seguimiento necesario y las salas situacionales y todo eso, logró comprender que el disgusto era importante. Que no se trata de un asunto político o de una consigna contra el gobierno, no. Se trata de derechos sociales, de reivindicaciones y de un tema, bueno, que es regresivo y que no está permitido, es inconstitucional. Sí, y por eso mismo, porque al tratarse de esos asuntos, de la solicitud de restitución de derechos laborales, transversalizó a todos los trabajadores. Es decir, en las movilizaciones había trabajadores que pueden estar apoyando al gobierno, trabajadores que lo adversan y trabajadores que no están alineados en ninguna de esas dos posiciones. Y obviamente, eso condujo a que el gobierno tuviera que aceptar y pagar los 105 días. Pero esos 105 días, digamos, de algún modo, están incompletos. ¿Por qué? Porque al pagarse con el instructivo NAPRE, que es importante que la gente sepa qué es, el instructivo NAPRE no es más que un instructivo de pago de las nóminas del sector público, que apareció en el mes de marzo de este año. ¿Por qué en el mes de marzo? Porque en el mes de marzo hubo un aumento del salario mínimo nacional, importante nominalmente hablando, es decir, por 18, 1800%, que cuando se enviaron los instructivos de pago, los envía la ONAPRE, la Oficina Nacional de Presupuestos, empiezan a advertirse que hay recortes contrarios al espíritu del decreto y a lo que el decreto mismo establecía y lo que en cadena de radio y televisión se dijo. Por ejemplo, si el incremento era por 18, los tabuladores salariales que comienzan en toda la administración pública con un salario mínimo, un obrero grado 1, tenían que multiplicarse por 18. Bueno, el instructivo señaló que se tenía que multiplicar por 10. Bueno, ya hay una reducción casi de la mitad. Y luego, hay unas primas y beneficios que se asocian a los salarios, es decir, que suponen unos porcentajes de los salarios. Si el salario ya está recortado a la mitad, bueno, esas primas ya tienen un recorte, pero además tuvieron un recorte adicional. Por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios, nosotros tenemos una prima muy importante, que es la de antigüedad, que es 2% por año, que en el caso del mundo académico es muy importante. Usted tiene un profesor de 30 años, más maduro emocional e intelectualmente, las universidades del mundo lo quieren tener como parte de su capital y de su activo, digamos, para ejercer la docencia y la investigación. Bueno, el instructivo NAPRE dijo que no se le podía pagar más de un 30% por antigüedad, cuando por contratación colectiva debe pagárselo un 60%, es decir, nuevamente la mitad. Y cuando ya de por sí los salarios de un profesor universitario en Venezuela, pues en comparación con el resto de América Latina hay una brecha muy grande. Y sin embargo, pues llegan este tipo de medidas que sorprenden aún más al sector de profesores universitarios y también a la administración pública, porque tenemos compañeros acá, por ejemplo, que también trabajan en la administración pública y nos comentaban, oye Rosa, nos llama la atención cómo nuestro salario, pues bajó de un mes al otro, en vez de, nos habían ofrecido pues unos pagos y unas bonificaciones y ahora ya no las tenemos. ¿Cómo se explica? ¿Quién explica a un trabajador que ahora su salario es menor o que las primas o bonificaciones que tenían ya no las tiene? En toda parte del mundo eso es inaceptable. Los derechos laborales son progresivos, no pueden ser regresivos. Es decir, se cambian para mejorar. Y además tampoco se entiende que en un país donde efectivamente se señala que vamos a vivir un año de crecimiento económico, que el próximo va a haber crecimiento económico, que se calcula por encima de 20 mil millones de dólares el ingreso al país por crecimiento del precio del petróleo, por venta de combustible en el mercado interno, por impuestos. Es decir, aquí hay impuestos en bolívares y en transacciones en divisas, donde parece que el fisco va a tener más ingresos que en otras oportunidades. Bueno, parece que no, realmente va a tener más ingresos que en otras oportunidades. Entonces, en ese contexto no se puede reducir el salario de los trabajadores. La reducción del gasto público debería ir por otros asuntos. Debería ir por la reducción de gasto en propaganda, reducción de la burocracia que no se justifique. Pero no puede ir por reducir el gasto de los trabajadores que además han tenido que vivir años muy duros de pandemia e hiperinflación. Nuestros profesores universitarios, por ejemplo, hasta el mes de febrero ganaban el de más bajo escalafón, cuatro dólares, salario tabla, y el de más alto, once. Es decir, los salarios más bajos, no solo de América Latina, del planeta. Más bajos que en Etiopía.